Vamos a pasar al salseíto, el chingón, bienvenido, ¿cómo está usted? Sí, sí, el video estuvo bastante bueno. Pero ahora sí, resulta y resalta, güey, me encanta mi frase, esto va a ser mi frase. Esta ficha frase ni siquiera la decía yo, güey, pero bueno, me la pegaron y ahora la voy a hacer mía, güey. Resulta y resalta es mío, güey. Lo voy a hacer marca del tartaja, güey. Hashtag resulta y resalta es del tartaja. Mayichi, güey, ayer subió un... antes de ayer. Durante esta semana... Subió un video sobre Mayichi, que estaba hasta la madre, ¿no? De los haters y de los canales de clips y la madre. Y hoy en Twitter puso el siguiente tuit. Voy a denunciar al primer idiota por difamación y acoso. Venga a ver quién viene después. Vuestras teorías os van a salir caras por mi parte. ¿Cómo que quién es Mayichi, güey? ¿Cómo que quién es Mayichi, la marichuy, güey? ¡Desvaneame! Vuelvo al rato, cuando ya haya otro tema. Gracias por los bits, María Preciosa. Besito para ti. Sí, sí, y Nimo apoyando, ¿eh? Aquí Nimo potente apoyando. Pero es que, además... Habló sobre el tema, güey. La marichuy habló sobre el tema. Y vamos a ver qué pedo. Se está columpiando un poco. Probablemente. No sé. No estoy muy seguro. Pero... Salseo. A la Iquit. ¿Por qué he tenido hoy que denunciar? De hecho, ahora os cuento un poco toda la historia. Os cuento todo. Y os cuento todas las cosas para que lo sepáis vosotros también. Y sepáis hasta dónde están las cosas. ¡Ragnar! Muchísimas gracias por suscribir. He tenido cinco besazos. Muchas, muchas gracias. Ahí se escucha chido, ¿no? Vale, os voy a explicar toda la historia. El otro día me puse brava en stream. Pero me puse muy... ¿Qué de chisme, patrón? La marichuy, güey. La marichuy. Brava, amenazando, que sí, se seguía acosando. Ya sea por vía email, ya sea por vía Twitter, ya sea por vía comentarios de YouTube, como están haciendo, vía Discord, como algunos de mis amigos. Es decir, si seguía acusando de esas maneras, yo iría personalmente a la policía y denunciaría. ¿Qué pasa? Que hoy me ha llegado un tuit. Me ha llegado un tuit justamente con el mismo tema con el que me han estado amenazando y con el que me han estado acusando, etcétera, etcétera. Y he dicho así... Captura, 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 captura. He guardado todo, he ido guardando toda la información y he dicho, pues me voy a la policía. He ido a la policía y he ido a denunciarlo. Me han cogido los datos, me han cogido toda la información y tengo que llevar más datos y más información. Es decir, la denuncia está todavía sin tramitar al 100% porque me faltan las pruebas, mis pruebas, en papel, porque me han pedido que sea en papel, las pruebas de mis amigos. ¿Por qué? He hablado con Celín y con Antonio. Es una persona que lleva acosando a Celín y a Antonio desde hace años. A Celín le dije, denúncialo. Celín me dijo, es que me da acosa, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, denúncialo. Ve a la policía y denúncialo. No lo hizo. ¿Quién nos ha enseñado Dallas Reviudas durante tantos años? Denuncia federal. Lo fue dejando. Es una persona que ha ido metiendo mierda de la relación. Santi, bienvenido. Hablando mal de Antonio y metiendo mierda entre esos dos. Ha metido mierda como si hubiera mañana. Entonces, le he pedido tanto a Antonio como a Celín que me pase toda la información. O sea, en este caso, estoy bastante de acuerdo con lo de la denuncia. Porque si dice que ya es un cabrón, todos los nuevos bienvenidos, por cierto. Si es un cabrón que ya tiene años, que está ching y jode, ching y jode, ching y jode. A ver, papacito, te me calmas, te me calmas. Y voy a pasar tanto mis datos como los que me he estado escribiendo a mí, mandándome correos a mí. Amenazas de muerte, amenazas de todo tipo. Cosas súper fuertes, que solo puede ser la misma persona porque es que solo puede haber un enfermo de esa manera en este mundo. Porque no puedo creer que haya varios así, porque no es normal. Hoy me he cabreado, ¿por qué? Porque cuando ha escrito el tuit, me ha etiquetado a mí. Ha etiquetado a Celín, ha etiquetado a Antonio y ha etiquetado a Nex. Y ya se me han hinchado los ovarios y he dicho, mira, chaval, si te crees que esto se va a quedar así, la llevas clara. Si me estás viendo ahora, sígueme mandándome tuits. Sígueme mandándome tuits. Es más, sigue mandando e-mails. Venga, tengo huevos de mandándome e-mails. ¿Sabes por qué? Porque todos esos son datos que le voy a pasar a la policía. Así que, venga, va, sigue mandándome mierda. Grítalo, marichuy. Tengo huevos, venga, sigue, sigue. A mí mándame más datos. Y cuantos más datos me mandes a mí, más le voy a dar a la policía. Porque Celín y Antonio llevan años callándose. Y se han callado y callado y callado y callado. Pero conmigo no, conmigo no se jodan. Ya lo dije el otro día y lo voy a seguir diciendo. Pero no os preocupéis. Que siga, que siga. De hecho, estoy deseando que siga mandándome. Es más, porque básicamente se ha alimentado la historia de que estoy liada con Antonio, de que estoy engañando a Nexud y de... A ver, espérense. A ver, a ver, a ver, a ver. Estos últimos tres segundos me explotaron la cabeza, güey. A ver, aguanta, aguanta. ¿Quién coño es Antonio? Y acaba de confirmar que está con Nexus, ¿no? A ver, espera. Déjalo, regreso. Espérame. Me explotó la cabeza, güey. Me explotó la cabeza. Verga, no puedo regresarlo un par de segundos, güey. De que ahora... De hecho, estoy deseando que siga mandándome. Es más, porque básicamente se ha alimentado la historia de que estoy liada con Antonio, de que estoy engañando a Nexus y de que ahora Celina es una cornudeca y yo estoy liada con él. Ah, ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. No, no, no. No sé... No, no, no. Creo que no lo confirmó. Ya entendí, güey. O sea, es que la pinche historia del loco este, güey. Ya creo que ya entendí, güey. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. La pinche historia del loco este, güey. Es que dice... Nexus y la Maruchan tienen algo, güey. O sea, la Mayichi y el Nexus tienen algo, güey. Porque sí, güey. Porque juegan juntos y... Y sí, qué rico. Oh, chaqueta mental. No, exactamente como dice Danielito. Mentalidad de loco, güey. En su cabeza, ellos dos tienen una relación. Y... Y Selin, Selin y Antonio tienen una relación. Y como Mayichi y Antonio llegan a jugar juntos, dentro de la mente del loco este, que dentro de su locura piensa que Nexus y Mayichi son pareja, dice que está engañando a Nexus, cuando en realidad no son pareja. Bueno, hasta donde se sabe. Y que se está enrollando, ¿no? Con el tal Antonio. Y que la Selin es una cornuda. Y que el Nexus es un puñetas porque está dejando que le ganen el ganado, ¿no? Este vato debería de venirse a México y a escribir telenovelas, güey. Este, exactamente, güey. Este vato deberían de traérselo a la Rosa de Guadalupe, güey. Porque este verga tiene unas pinches neuronas especiales, güey. Este vato se pega unas fumadas bien vergas, güey. Cielo, preciosa. Besito pa' ti. Puta enfermo mental eres. ¿Pero qué puta enfermo mental eres? Solamente porque Antonio me ha dado un par de likes y ha estado en mi stream. Solamente por eso. Ya, diciendo que si habla... Isma, yo te amo a ti. Amos que si le estoy poniendo los cuernos, que si estoy liada con no sé quién. ¿Qué puto enfermo mental eres? ¿Pero qué mierda te pasa en la cabeza? ¿No tengo que lidiar con Nexus y Fola? Que ahora también tengo que aguantar lo del Antonio. ¿Pero qué mierda le pasa a la gente? ¿Qué pasa? Que si no tengo novia y estoy soltera, ya de por sí me tienen que lidiar con alguien. Mira, de verdad, ¿eh? ¿Ya me tienen los ovarios? Vale, muchísimas gracias por suscribirte, corazón bienvenido. Muchas, muchas gracias. En fin. Entonces. ¿Cómo me he cabreado? He ido a la policía y lo he presentado todo. Chale, yo pensé que si era real el Magixux. ¿Así se pronunciaría, no? Magixux. Es que encima... No, no, es que encima ha sido un hilo entero. Gracias por los bits y chileón. Un hilo entero diciendo, Nexus, que sepas que Magixi te está engañando, que estará con Antonio, Céline, que sepas... Y todavía dándosela de justiciero, güey. Y todavía dándosela de justiciero, güey. El salsedito para mañana es atómico. ¿Por qué? Es que a ti también te está engañando, te ha cambiado por este chaval, no sé qué, no sé cuánto. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? Sin venir. Eduardo, bienvenido. ¿Qué ha cuento? Sin necesidad, por un par de likes. Ah, con el Javi, ok. Por eso es... Eso es denunciable. Al chile no sé, güey. Yo de leyes no sé una chingada, güey. Yo lo único que sé de leyes son las que están así estampadas en la carretera, güey. Máximo 80. Pues yo sé que legalmente no tengo que ir más de 80, güey. Si dice un solo sentido, yo sé que pues nomás para un lado, güey. No, esas son las leyes que yo conozco, güey. Las que me ponen enfrente y que me dicen mira, pendejo, esto no se hace. Y yo, ok, señor, justicia. Esas son las que conozco. De ahí en fuera y luego es ley española, güey. Entonces, sepa la madre. No conozco mi ley, güey. Aquí en México creo que va a estar saliendo una pinche ilegalidad allá en pinche España, güey. Hola, tartaja. ¿Serías tan amable decirla ahora? Por favor. Claro que sí. En este preciso momento en mi ciudad son las 5 de la tarde pero en la Ciudad de México son las 7 de la tarde. Es una mierda tener una relación pública. Eduardo. Es una mierda tener una relación pública porque existe ese tipo de enfermos mentales. Existe ese tipo de enfermos mentales que cogen... Oh, mira. Cielo dice que le ha hecho amenazas de morición, güey. Oh, my fucking goodness. Denunciable es prácticamente todo. Que vaya a prosperar es otra cosa. Oh. Inventan una historia y empiezan a decir que si tú... Plan, tú imagínate. Tú imagínate. En el caso hipotético que yo estuviera con Nexus. ¿Por qué él tiene que aguantar ese tipo de mierda? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de que simplemente porque una persona me ha dado like a mí tiene que aguantar que le llegue esa mierda? ¿Qué necesidad? O imagínate a Céline. Imagínate que Céline se cree que ese puto acosador tiene razón y se cree que yo de verdad estoy intentando hacer algo cuando para nada ha sido así. De hecho, he intentado lidiar con los dos para que los dos estén bien porque me importa tanto Antonio como Céline que yo que los dos estén bien en todo momento. Y cuando Céline estaba mal le fui la primera en hablar con ella y animarle y levantarle el ánimo porque quería que ella estaba... Porque quería que estuviera bien. No quiero que nadie esté mal. Entonces... Ultra, muchísimas... Holy shit, güey. Holy shit. Pues a ver en qué... A ver cómo procede esta vaina, güey. Les digo yo legalidad española no conozco nada. Ojalá se calme el cabrón este, güey. Es que hay mucho pinche hater que está mal de la cabeza, güey. Literalmente está mal de la cabeza, güey. Hay de haters a haters también. Pero en este caso pues ya la pinche marushan, güey. La marishui ya está hasta el culo, güey. Ya está así de que ya déjame en paz, cabrón. Déjame en paz. Si estás viendo este pedo en YouTube vente pa' Twitch. Que somos más de 90 personas en este momento, güey. 90 personas. Y seguimos así, güey. El pinche partner lo tenemos en septiembre, carnal. Vente pa' pinche Twitch y ayudas al pinche tartaja que tenga su partner en la plataforma morada, carnal. Lo que estás esperando. Vente pa' acá, güey. Besito pa' todos. Así se termina un extracto. Chingada madre.